Bienvenidos y bienvenidas niñas y niños a una nueva sesión de aprendizaje. Mi nombre es Cristian Isaac Padilla Sánchez, soy profesor de educación básica de la Escuela Francisco Morazán de la Comunidad del Peñón, municipio de Eta Olavé. Recuerden, debemos de cuidarnos mucho en estos momentos de esta pandemia, ya que si salimos de nuestro hogar, debemos de protegernos con nuestra mascarilla y usar nuestro gel antibacterial, evitando también el contacto directo con otras personas. Es lo mejor quedarse en casa. En este tema vamos a hablar acerca del hormiguero, es un tema nuevo del área de ciencias naturales para el cuarto grado. Así que necesito que pongan mucha atención y toda la disponibilidad para aprender muchas cosas nuevas el día de hoy. Vamos a iniciar. El hormiguero. Si ustedes saben, las hormigas se encuentran por todos lados, o más cuando nosotros tiramos algún desperdicio de comida, las hormigas son las primeras que llegan a saborear de cualquier tipo de comida que sea. Las hormigas crean colonias como las de los demás insectos, así como las abejas. Las colonias son como grandes familias. También existen muchas especies de hormigas alrededor del mundo, que han venido evolucionando de acuerdo con el ambiente. A continuación vamos a conocer el ciclo de vida de las hormigas. Las hormigas evolucionaron de antepasados similares a una avispa, a mediados del Cretáceo, hace entre 110 y 130 millones de años, diversificando tras la expansión de las plantas con flor por el mundo. Con uno de los grupos zoológicos de mayor éxito, con cerca de 14 mil especies descritas, aunque se estima que pueden ser más de 22 mil. También se identifica fácilmente por sus antenas, con un ángulo y su estructura en tres secciones con una estrecha cintura. A continuación vamos a hablar del hormiguero y sus características. Ahí pueden ver esta imagen muy bonita que les traigo el día de hoy. Este es un hormiguero o colonia de hormigas. Ahí pueden ver cómo ellas viven dentro de la tierra. Ahí ellas pasan, verdad, en su colonia. En la siguiente diapositiva tenemos que un hormiguero o colonia de hormigas es un refugio donde habitan las hormigas. Los hormigueros generalmente están formados por un conjunto de túneles, entradas y montículos comúnmente de tierra o arcilla. ¿Qué es un montículo? Es como un volcáncito de tierra o de arcilla. Entonces aquí forman parte de la misma y son construidos progresivamente por las hormigas. Las hormigas son las que se encargan de hacer su propio nido de hormiga, su hormiguero. Con la misma tierra que extraen del suelo ellas la aprovechan mucho. Hay cámaras de cría para almacenaje de comida o de acoplamiento. La colonia se construye y mantiene por legiones de hormigas obreras. En esta otra diapositiva tenemos que lo más habitual es que las hormigas se muestran agresivas con los miembros de otras colonias y formen colonias simples. Sin embargo, en algunas especies las obreras se mezclan con las de otros hormigueros. Un grupo de colonias donde las hormigas no se exponen a la agresión mutua es conocido como una supercolonia. La población de las supercolonias no necesariamente se encuentran en un área continua. En la siguiente diapositiva tenemos algunas características del hormiguero. Muchas especies de hormigas construyen hormigueros complejos pero otras son nómadas y no construyen estructuras permanentes. ¿Qué quiere decir la palabra nómada? Que no están en un solo lugar, que se mueven constantemente de un lugar a otro. Las hormigas pueden construir colonias subterráneas o construirlas en árboles. Estos nidos pueden encontrarse bajo la tierra, bajo piedras o troncos o en el interior de troncos, tallos, huecos o incluso dentro de botellas. En conclusión niños y niñas con este tema, las hormigas eligen cuidadosamente el lugar donde construir la colonia. Existe alrededor de 22.000 especies de hormigas alrededor del mundo. Vamos a ver la asignación de tareas para este día. Esta tarea ustedes tienen que hacerla muy bonito y ordenado así como lo han hecho siempre en su cuaderno de ciencias naturales del cuarto grado. ¿Qué van a hacer? La primera asignación de tareas es que van a observar en el patio de su casa o de su comunidad ahí, ahí en la comunidad donde ustedes viven, una comunidad de hormigas. Van a ver dónde hay una comunidad de hormigas. La van a observar y después de que ya la observen van a dibujar en su cuaderno un hormiguero con todas sus características. Yo aquí les traigo un ejemplo. Miran esa imagen. Así es un hormiguero, pero ustedes van a dibujar el hormiguero que encuentren en el patio de su casa, ahí en su comunidad. Así que hacerlo muy bonito, lo van a colorear y lo van a hacer en su cuaderno de ciencias naturales. Recuerden niños y niñas, nos queremos estudiando en casa. Quedémonos en casa. Hasta la próxima.